El Ayuntamiento de Rentería La Consejería de Educación y también a Eusuecas Junta por ofrecernos la posibilidad de estar aquí y al Ayuntamiento de Rentería para poder aportar nuestro grano de arena. Yo voy a poner voz a esta práctica, pero que duda cabe, hoy estamos hablando de políticas educativas y detrás hay mucha gente que está participando en este proceso, por tanto voy a hablar desde el nosotros hoy, nosotros y nosotras. ¿Me falta el PowerPoint? Por favor. ¿Tengo que pasarlo entero? A dos, a dos, a dos. Bueno, Nico Cato. De acuerdo, gracias. Bueno, yo tal y como se ha mencionado anteriormente, como han mencionado Gonzalo y Andoni, han hablado más desde el punto de vista teórico o del plan académico, pero yo voy a narraros un proceso o al menos voy a intentar hacerlo, esperando que sea de interés para todos vosotros y vosotras, con las debilidades y las fortalezas de todo proceso. Y durante los últimos cuatro o cinco años académicos, cursos académicos han sido eje este proceso dentro de nuestras políticas educativas. Y antes de comenzar o entrar en materia, mi explicación sí que me gustaría ubicar un poco el marco. Nosotros, cuando hablamos desde el Ayuntamiento de Rentería, desde nuestro concepto educativo, yo creo que es importante hacer una pequeña contextualización cuando hablamos de políticas públicas unificadas, porque entendemos que debe de ser un proceso de políticas unificadas de cara a toda la sociedad y también buscando el bienestar de toda la sociedad de nuestro pueblo. Voy a recoger los siete principios fundamentales que son fundamentos de nuestro proceso. El primero sería garantizar el derecho a la educación y a la equidad. Garantizar, como digo, la educación y la equidad, entendiéndolos dentro del fundamento de la justicia social, es decir, ayudar más a aquel que lo necesita más desde esa lógica. Y en segundo lugar, el objetivo sería el pueblo, la educación y la corresponsabilidad, el eje que concentra estos tres conceptos, porque entendemos que el pueblo es agente educativo también, contexto educativo y contenido educativo en sí mismo. Y, por tanto, la educación es también responsabilidad del pueblo y no se puede entender si no están en interacción. Y en tercer lugar, el tercer principio que aglutina a los dos anteriores, que trata de profundizar en la participación y la integración de la comunidad, entendiéndolo ahora como la política, que es una práctica colectiva, y en la comunidad no puede ser entendida al margen de las políticas municipales. No se puede dejar fuera. Y para nosotros, ¿qué es realizar una política de manera unificada en cuanto a la participación? Pues ese poder que tiene la institución, compartirla con la ciudadanía y equilibrando las relaciones desequilibradas que pueden existir. Por tanto, eso es nuestro marco cuando hablamos de políticas públicas educativas unificadas o cuando ponemos en marcha nuestro proceso. Y también, en esa contextualización, voy a bajar el contexto de Rentería y voy a mencionar que Rentería tiene 40.000 habitantes, que es la tercera población más grande en densidad de población de Guipúzcoa. Y en este caso, si atendemos a la mapa educativa, contamos con 26 centros educativos, comenzando desde educación infantil y hasta llegar a formación profesional de educación de personas adultas. Aquí es puesto un poco, en el año 2020-2021, cuántos alumnos tenemos en Rentería. 6.144, esa es la muestra de alumnado que tenemos en Rentería. Y se ve un poquito aparte, pero en el curso 2016-2017, contábamos con 6.451 alumnos-alumnas. Por tanto, no voy a hablar de la tasa demográfica, pero ya se ve que está descendiendo. Es decir, en cuatro años hemos perdido unos 300 alumnos-alumnas en todas estas etapas. Por tanto, ya sabemos el futuro, cómo pinta y por dónde va. Y es una cuestión también a tener en cuenta, un dato a tener en cuenta. Ya bajando al nivel local, al nivel de nuestro pueblo. Y voy a partir desde el inicio de nuestro proceso. Vamos a ubicarnos o contextualizar el inicio, ya entrando en la práctica. Y ahí se ubica nuestro Consejo Escolar Municipal. De hecho, para desarrollar esas políticas públicas unificadas, vimos que era necesario el contar con un Consejo Escolar Municipal y, además, que fuera un Consejo que tendría una naturaleza específica. Es decir, el Consejo, como ya sabréis, tiene un marco jurídico regulado dentro del Ayuntamiento, pero tiene un marco jurídico para el asesoramiento. Y nosotros y nosotras, desde la vocación pública y política, le asignamos la competencia de decisión. Y al Consejo Escolar Municipal, también, de ser un espacio de asesoramiento, decidimos asignarle la condición de centro de decisión. Y para nosotros, nosotras, en este caso, cuando pusimos en marcha el Consejo Escolar Municipal, teníamos muy claro un principio. Es que deberíamos colocar el interés ciudadano de la ciudadanía en el centro por encima de intereses particulares. Así se lo decíamos a todos los agentes que queríamos invitar a este Consejo Escolar. Así debía ser. El interés ciudadano tendría que estar en el centro, como digo, por encima de cualquier interés particular que pudiera haber, a pesar de que sabemos que esos intereses particulares existen y que hay que atenderlos, que son importantes, pero que nos correspondía como municipio poner por encima los intereses de la ciudadanía en el centro. ¿Con qué nos encontramos? Pues nos encontramos a la hora de dar esos pasos. Pues el punto de partida fueron las lecturas extremas con respecto a la realidad educativa. Eso es lo que recopilamos en esa mesa. Vimos que había diferentes y diversas realidades que nunca se habían juntado en una mesa, pero cuando empezamos a hablar en torno a las necesidades y a preguntar qué necesidades teníamos, encontrábamos que había necesidades muy diferentes sobre la mesa, que cada uno, cada una partía de su propia historia y de sus propias necesidades y hacía una lectura desde esas mismas necesidades. Y por consiguiente teníamos dificultades o teníamos imposibilidades en ese momento de poder definir esas políticas públicas unificadas. Es decir, a la hora de compartir esas necesidades, cómo crear un plan de acción, cómo construir unas políticas de una manera unificada. Y lo que decidimos en aquel momento es que necesitábamos una herramienta lo más objetiva posible que nos ayudara a llevar adelante ese camino y a tomar esas decisiones compartidas. Y esa herramienta fue un diagnóstico compartido de la educación, que los hemos llamado así, al fin y al cabo es un diagnóstico, pero la especificidad que tiene es que el diagnóstico también se ha realizado a través de un proceso comunitario y participado, o que lo hicimos así o que lo estamos haciendo así porque todavía está en marcha. Y el diagnóstico de alguna manera nos ha servido para obtener los datos más objetivos posibles, hacer una foto lo más objetiva posible de rentería y ponerlo en el centro. Y por consiguiente, el contar con una herramienta que sea legítima para todo el mundo, para luego partir de ese diagnóstico, para tener en cuenta cuáles son las necesidades comunes y ponerlas sobre la mesa. Ese es nuestro punto de partida. ¿Qué es lo que recoge ese diagnóstico? Y he recogido las cinco dimensiones que aglutina ese diagnóstico. En algunos momentos pensamos que estamos muy acostumbrados a hacer diagnósticos y que es muy sencillo hacer un diagnóstico. Bueno, recopilar datos, acumularlos y recogerlos en un documento. Bueno, esto ha sido mucho más complejo que todo ello. No ha sido una mera recopilación de datos. Y además, de alguna manera, las dimensiones que están en este diagnóstico o cada gráfica o cada indicador ha sido captado de manera consensuada. Es decir, hemos hablado con los directores de los nueve centros de educación secundaria obligatoria y hemos consensuado los indicadores y necesitamos dos cursos académicos completos para saber qué indicadores íbamos a recopilar y cuáles iban a ser los que íbamos a socializar de entre esos indicadores, porque la socialización es un paso también muy importante dentro de nuestro proceso. Es decir, socializar los datos exige a cada centro o requiere a cada comunidad educativa que haga pública su realidad y que dé cuenta de su realidad y que lo compare con el resto de los centros educativos. Por tanto, ese fue un hito, un momento complejo y nosotros, por tanto, necesitamos dos cursos académicos y pico para construirlo de manera consensuada, elegir estos cinco dimensiones y poder socializarlas. No voy a entrar en cada uno, pero la primera tiene relación con los datos generales, la segunda con las características de las etapas educativas y trasvasas entre etapas, el tercero está relacionado con el éxito escolar, el cuarto con las características de las familias, que ha sido muy en la línea muy importante para nosotras y nosotros, y en qué interroga la participación en las actividades extraescolares educativas. Y os he traído un único gráfico, el diagnóstico reúne más de 200 gráficos, pero no tengo tiempo para explicar todas aquí, aunque podría ser de la verdad es que muy interesante, pero no se ven muy bien los datos, pero los voy a mencionar. He traído un gráfico que ha tenido gran peso entre nosotras y nosotras, y que en este debate se ha mencionado además de una ocasión, y en nuestro pueblo, en educación infantil, tenemos una producción de la matriculación de los alumnos migrantes distribuida por redes. Y si miramos, por ejemplo, el año 2008 y finalizamos en el 2020, vemos que en el 2008 en la red público había 53 alumnos y alumnas migrantes, y en la concertada 19, 22, perdón, y en el año 2020, por ejemplo, vemos que la red pública acoge a 216 alumnos y alumnas, y en la concertada 23. Por tanto, esta es la foto de Rentería, una foto real en el curso académico anterior. Y, bueno, yo creo que son datos significativos para ver lo que hace aflorar el diagnóstico en todas las dimensiones, para que podamos compartirlos también. Y con todo esto, ¿qué herramientas hemos creado? O desde un punto de vista organizativo, ¿dónde hemos gestionado? ¿Cómo hemos gestionado todo esto? He mencionado el diagnóstico y el Consejo Escolar Municipal, que han sido el punto de partida, tanto como espacio y herramienta, y también como punto de partida político, de políticas, el diagnóstico, pero de ahí hemos activado otros espacios, otra serie de mesas, que han sido indispensables en todo este proceso. Bueno, la verdad es que el PowerPoint no se ve muy bien, porque está un poquito desencajado, pero yo espero que se entenderá con mi posición. Por una parte, tenemos el foro de los y las directoras, que creamos un foro de los y las directoras, que ha adquirido una gran importancia en todo este proceso, y de hecho este foro fue el que el Consejo Escolar Municipal hizo una demanda que estaba constituida por 45 personas, este Consejo Escolar Municipal, y la reflexión que hicimos es que no era efectivo, es que todos los ejercicios que teníamos que hacer para activarlos en el día a día, y que por tanto necesitábamos un espacio que fuera más operativo, pero que también fuera legítimo y que también contemplara la diversidad en la realidad de Rentería, y ahí se hizo una opción, y por eso nos pusimos en contacto con los nueve directores y directoras con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria de Rentería, y nos hemos reunido durante todos estos cursos académicos todos los meses durante tres horas. Eso que ha traído que ha habido unos debates muy profundos, de mucha enjundia, pero al mismo tiempo hemos podido crear un espacio natural para la relación entre el Consejo y entre el foro de directores y directoras, y esas relaciones han traído que se cree una empatía, entender la realidad del otro y de la otra, y eso nos ha posibilitado de alguna manera a poder dar los pasos que os voy a comentar a continuación. Por tanto, ese foro que os estoy mencionando de dirección de directores y directoras ha tenido una gran importancia y lo tiene hoy día también. También creamos desde el Consejo otro foro que fue la mesa de las asociaciones de padres y madres, las ANPAS, que tiene su representación en el Consejo Escolar, pero queríamos crear otro espacio para poder también colaborar con ellos, porque nos parece un agente indispensable para que participen en la política educativa y en todo el panorama. Por tanto, esta mesa ya está creada, tiene una intensidad menor, no tan densa o tan intensa como la de los foros y los directores, pero tiene una gran influencia en las decisiones que se adoptan y, por tanto, queríamos poner también las necesidades, las asociaciones de padres y madres sobre la mesa. También tenemos otra mesa a la que llamamos la mesa educativa, que es una mesa más operativa, donde participan los técnicos y técnicas municipales y también participan con representantes de todas las etapas de las centros educativas. Esta mesa se reúne unos cuatro o cinco veces al año. ¿Y con qué objetivo? Para poder compartir la programación y la planificación y consensuarla con el ayuntamiento. Al inicio del curso académico, de alguna manera, planificamos durante ese curso académico las acciones que se van a tener, que se van a realizar junto al Consejo Escolar y trabajamos junto con esta mesa durante todo el año académico. Aquí también, de alguna manera, las iniciativas que provienen de esta mesa tienen una serie de características principales que tienen que cumplir. En primer lugar, que para nosotros es muy importante, es que tenemos que intentar que todas las iniciativas que subvengan ahí sean un espacio natural para el alumnado. Por tanto, intentamos aunar, trabajar junto con ellos para que los alumnados también participen de todas estas iniciativas de esta mesa educativa. Y también esa mezcla, esa amalgama, obliga a los centros educativos también a coordinarse. Por tanto, tienen que colaborar. Diferentes centros de enseñanza tienen que colaborar para poder llevar adelante estas acciones. Una tercera idea es que estas acciones que estoy mencionando, hay que dotarlas de contenidos. Si el estar consensuados conjuntamente, también se fundamenta, perdón, están basadas en contenidos que no están insertos en el currículum o en la programación educativa. Por tanto, buscamos un asociacionismo también con las cooperativas, con las empresas, una colaboración con ellas para poder llevar adelante estas dinámicas. Y ahí hay una cooperación con esas terceras entidades que acabo de mencionar, una colaboración mano a mano que se da entre ellos. Y voy a mencionar una cuarta, que intentamos también que todas estas iniciativas llevarlas a cabo fuera de los centros de enseñanza y de realizarlos dentro de los equipamientos municipales, en los espacios municipales o en los equipamientos municipales. Eso que conlleva al ser unos espacios neutrales y al mezclar el alumnado de un centro y de otro, al mezclar a los alumnos, alumnas en centros neutrales que son de todo el municipio, conseguimos muchos beneficios. Y eso también nos posibilita también que diferentes alumnos y alumnas que no tienen hábito de utilizar los equipamientos municipales conozcan y empiecen a aprender cómo utilizar, por ejemplo, la escuela de arte, la biblioteca, el polideportivo, porque ya sabemos que hay las grietas y las brechas son muy grandes. Y a continuación, contamos con otra serie de herramientas para poder recoger las voces de la comunidad. Más allá de esos espacios, por ejemplo, en el año 2017-2017, al llevar a cabo el diagnóstico, escuchamos las voces de 232 personas entre padres, madres, alumnos, alumnas, profesorado y directores y directoras de centros. O también se realizan constantemente devoluciones porque en algún momento también realizamos la socialización del diagnóstico con los órganos supremos de los centros, con los claustros, con las asociaciones de padres y madres. Y ahí se realiza esa socialización con 486 personas. Por tanto, yo creo que esta foto también es importante para ver cuál es la dimensión. y cuando estamos hablando de los procesos comunitarios para poder ver que estamos intentando dar voz a todos los participantes de la comunidad educativa a través de diferentes espacios. Pero queremos que esas voces diversas que a veces están ausentes se incorporen a todo este proceso. Y finalmente, me voy a centrar un poquito en esta diapositiva porque quiero, junto con la narrativa y el proceso que he hecho junto con esa contextualización, me gustaría hablar sobre lo que se ha modificado durante los últimos cuatro cursos académicos en nuestra realidad municipal. Si hemos hecho un diagnóstico, si hemos sido capaces de identificar una serie de necesidades compartidas, esas necesidades, ¿qué reflejo han tenido en las políticas municipales? Bueno, he traído una serie de ejemplos para que los veáis en esta diapositiva. Voy a intentar profundizar en algunas porque no tengo tiempo para profundizar en todas ellas, en todos los proyectos, pero para que tengamos una imagen de qué imágenes estamos hablando. Una de las iniciativas consistiría en ofrecer sesiones o clases de euskera para los recién llegados y es como se activa. Los centros de enseñanza manifiestan claramente que con ayudas IPI y que con los recursos propios que tienen dentro de los centros de enseñanza tienen carencias evidentes en cuanto a la adquisición lingüística de estas personas migrantes que acaban de llegar en cuanto al conocimiento de la euskera y su transmisión. Por tanto, ahí se pone en marcha un servicio propio por parte del ayuntamiento donde en este momento de manera permanente tenemos cuatro grupos de alumnos y alumnas, dos de DBH y dos de educación primaria durante todo el curso donde adquieren refuerzo lingüístico por medio de profesionales. Otra necesidad que afloró constantemente fue en torno al deporte escolar la brecha que existe ahí dependiendo de la tipología del centro de enseñanza en cuanto a la participación en deporte escolar y aquello también nos llevó a abrir una línea de ayuda propia en deporte escolar donde el intento ha sido en que las familias que tienen nivel socioeconómico inferior que muchas veces está relacionado con esas personas migrantes que acaban de llegar para que tengan acceso a participar en actividades inclusivas actividades inclusivas de deporte escolar o también por ejemplo en las políticas interculturales tenemos muchos programas pero también se ha puesto en marcha un servicio con la figura de la traductora el traductor donde los centros de enseñanza suelen tener una gran necesidad para poder hablar con los padres y madres recién llegados y por tanto contamos con la figura de la traductora para poder entrar en contacto con los padres y madres para poder facilitar la comunicación con las familias a pesar de que también hay otra serie de recursos para ellos pero nosotros también ponemos una traductora propia con una bolsa de horas de trabajo dependiendo del centro para que gestione ese contacto ejemplos de este tipo también podría entrar en medidas para afrontar la COVID-19 o la gestión de ese confinamiento tan duro que tuvimos que pasar y esa gestión bueno no voy a entrar en detalles en explicar toda la situación porque yo creo que todas las personas que estamos aquí conocemos muy bien cómo fue el confinamiento y lo vivimos en primera persona en los centros de enseñanza esa fue la realidad que tuvimos pero ahí quedó también evidente una necesidad muy urgente y era la brecha digital que existía y cómo hacer llegar a las casas donde más necesidades que tenían internet o ordenadores yo creo que muchos municipios entramos en esta dinámica yo creo que en el nuestro cuál fue la especificidad por mencionar alguna característica pues seguramente la rapidez con la que respondimos a esta necesidad y yo la valoración que realizo es hecha es esa es decir que porque fuimos capaces de ser tan rápidos o que nos ayudó a ello en que contábamos ya con unas condiciones ya creadas es decir contábamos con unos marcos unos espacios creados donde desde el momento en que nos confinamos en casa fue muy natural y muy sencillo el realizar una reunión telemática con los directores y directores para detectar esa necesidad y poder dar una respuesta rápida y comenzando el confinamiento y a las dos semanas ya el ambiente de rentería llegó a 168 familias y pudo llevar tarjetas SIM en dos semanas para que pudieran satisfacer esa necesidad bueno conociendo a la administración lo lenta que puede llegar a ser y que los tempos de la administración conociendo cómo son pues yo creo que nuestra característica especial fue esa que cuando ya previamente tienes las condiciones creadas y ya has participado en espacios que puedan facilitar ello eso te posibilita en momentos de gravedad y de urgencia poder responder de una manera rápida eso no es más que un ejemplo y finalmente también bueno hay más proyectos pero necesitaría mucho tiempo para exponer todos ellos pero sí que quisiera subrayar otra oferta que está relacionada con un proyecto que tiene que ver con la matrícula viva que tiene que relacionado también con la comisión de escolarización en cuanto a este proyecto este tema si ha sido especialmente algo que se ha mencionado en ese foro directores y directores una vez realizado el diagnóstico y habiendo obtenido los datos fue algo que fue prioritario una necesidad que se marcó como prioritaria un reto principal ahí en un principio priorizamos diez retos de manera compartida o los definimos mejor dicho y de esos diez retos priorizamos dos para poder afrontar durante ese curso académico o para poder activarlos durante ese año y uno de ellos consistió en la gestión de la matrícula viva y del desequilibrio que podía suscitar entre los centros de enseñanza antes he lanzado el dato sobre la distribución de la distribución de los alumnos migrantes y ya habéis visto cuál es la brecha entre un centro y otro pero voy a introducir un dato más en esta cuestión el 45% de los alumnos migrantes que tenemos se concentran en un único centro educativo por tanto ese dato ese dato ya en sí mismo deja muy en evidencia que ahí es muy necesaria una intervención y pensando en cómo iniciar este este afrontar este reto pensamos que habría que establecer una matrícula mucho más equilibrada y podría ser un punto de partida interesante y empezamos a trabajar en ello y en ese desarrollo acudimos al departamento de educación y el departamento de educación de alguna manera nos abrió las puertas para poder hacer este camino de manera conjunta entendiendo que se compartió de alguna manera que había una inquietud ante ello y en este momento estamos tanto el orientamiento de rentería y el departamento de educación estamos colaborando en un proyecto piloto estamos desarrollándolo en este momento a nivel territorial para estamos desarrollando esa comisión de escolarización para que se convierta en una comisión de escolarización local es un proyecto piloto experimental y de momento será consultivo pero que nos va a reunir en la misma mesa al ayuntamiento y al departamento de educación y también eso que puede ofrecer el ayuntamiento para que enreverte también la voz de la comunidad y hay un intento real en este momento para que durante este curso académico una vez cerrado el diseño se ponga en marcha esta vía y se pueda plasmar y llevar a cabo este proyecto por tanto es un proyecto basado en la colaboración interinstitucional pero que para nosotros durante estos últimos años ha sido a la conclusión de todo el proceso una conclusión práctica de todo el proceso que hemos hecho durante estos últimos años y nos alegra mucho la verdad porque partimos de una colaboración y en este pilotaje de este curso veremos si somos capaces entre todos y todas el poder equilibrar mejor esa situación tan desequilibrada y para ello ofreciendo los recursos necesarios entre todos y todas y finalmente para cerrar mi intervención y llegando ya al apartado de conclusiones ya he hecho una serie de cuestiones que ya había seleccionado durante un proceso que ha durado ya cinco años porque es muy difícil explicar un proceso que tiene cinco años y 20 minutos pero llegando a las conclusiones quisiera proponer seis conclusiones diferentes las tres primeras conclusiones tienen que ver con los marcos comunes como punto de partida para la transformación con esa idea del conocimiento mutuo a la equiparación de derechos y deberes así ha sido un punto de partida muy interesante para nosotros yo no hablo desde la academia sino que hablo desde la práctica y la práctica nos ha brindado una serie de lecciones y por tanto al fin y al cabo el ayuntamiento ha sido un facilitador pero todos los espacios compartidos que hemos podido crear desde el ayuntamiento pues han sido de alguna manera el objetivo y también una única garantía para poder tener éxito en estos deberes compartidos el conocimiento mutuo ha surgido así también una actitud empática entre todos y todas y porque se ha priorizado también el bienestar común la segunda conclusión tiene que tener en cuenta las formas de hacer estos procesos tienen que ser procesos comunitarios que no tengan ansiedad que se realicen sin ansiedad y que se hagan a un largo plazo que en mi opinión son claves para el éxito en cuanto a los procesos municipales eso es así pero seguramente también puede ser interesante para acometer el debate que estamos llevando acá la ansiedad como digo no es buen compañero de viaje en estas cuestiones y en nuestro caso por lo menos la práctica es lo que nos ha enseñado es que hay que ofrecerle su tiempo necesario a ello y que los cambios de noche para la mañana son imposibles y eso es así y la última conclusión en este panel sería algo que he mencionado al principio pero quisiera también tener a colación ahora que hay que colocar el interés ciudadano en el centro es decir la función pública en nuestro caso el ayuntamiento si tiene una condición que cumplir es eso es defender los intereses comunes de toda la ciudadanía y colocarlo en el centro por encima de los intereses particulares y que hay los principios de la justicia social y de la equidad son indispensables y que no podemos no podemos actuar de la misma manera con contextos diferentes con realidades diferentes con centros que viven una situación diferente con comunidades personas y en este caso como digo centros educativos diferentes hay que dar más a los que tienen menos y por tanto equiparémonos en obligaciones y derechos y yo creo que eso es un principio que en la práctica es difícil que sea coherente o que mantenga la coherencia pero que es fundamental para poder avanzar en nuestras políticas públicas y poder insertarlas por supuesto y finalmente otras tres conclusiones que tiene más relación con el municipalismo o que tiene más relación con el ámbito local el primero consistiría en la creación en perfil técnico o técnica con conocimientos cualificados en materias educativas en los ayuntamientos no hay ese perfil no hay un técnico o técnica que tenga ese perfil no hemos desarrollado ningún perfil de este tipo en general y yo creo que hace falta crear un perfil de técnico o técnico cualificado en el ámbito educativo y por ejemplo en las políticas de igualdad durante los últimos años se ha dado un gran paso desde ese punto de vista y en las universidades también se han creado posgrados específicos donde ha ayudado a que esos perfiles se surjan y que sean precisos pero nos falta eso en el ámbito educativo totalmente normalmente los técnicos educativos tienen relación con cultura con deporte son especialistas de otros ámbitos pero no en ámbitos educativos y eso también tiene su propio impacto es decir abrir esa vía es necesaria y si se considera que es interesante ahí habrá que hacer por tanto una apuesta sin ninguna duda la segunda idea consistiría ya bajando los eventos que el camino no se pueda hacer de manera solitaria ahí hace falta alianzas cooperación y acompañamiento me parecen indispensables la colaboración entre diferentes instituciones entidades sin ninguna duda y yo creo que este proyecto piloto puede ser un ejemplo de ello y yo creo sinceramente es que es necesaria esa cooperación interinstitucional y también más allá de la alianza de interés institucional que la alianza de diferentes sensibilidades políticas tienen que ser construidas indispensablemente si estamos diciendo que la educación es una responsabilidad de país estamos hablando de pactos de país constantemente entonces estamos condenados a encontrarnos entre diferentes debatidos entre diferentes sin contar los puntos e incidir en ellos que nos ofrecen más fuerza y yo creo que nos corresponde hacer ese ejercicio en este camino que estamos recorriendo y más allá también el conseguir acompañamiento en otros planos en eso en este proceso por ejemplo ha sido muy interesante el acompañamiento que hemos tenido desde la universidad en este proceso hemos recibido la ayuda de UECI en Mondragón y ha sido indispensable la ayuda de la universidad y también de otra serie de gestores consultivos o empresas consultivas y asesoras y para finalizar también la última conclusión quisiera decir que hay que poner en valor el trabajo que se hace a pesar de las competencias si desde los ayuntamientos se hace mucho a favor de la educación seguramente muchas veces está invisibilizado lo que se hace pero de hecho por ejemplo en Hernani llevan ya años trabajando en diferentes proyectos también en la red de educadores también todo el trabajo que hacen los diferentes municipios es decir los municipios no estamos quietos estamos trabajando incesantemente constantemente y si puede ser un ejemplo a pesar de que el marco sea concreto de desarrollar un camino largo entre todos y todas y ahí voy a hablar un poco de lo que mencionaba Gonzalo es decir en esas funciones esos deberes que antes bueno no hemos hablado anteriormente yo creo que los que has mencionado por lo menos en nuestro proceso se ubican constantemente totalmente no están desarrollados totalmente pero todas esas líneas que has hablado yo creo que las tenemos abierta y seguramente también en otros municipios por tanto ese debate dentro de las competencias puede ser amplio extenso pero es cierto que en esta realidad contamos con un marco y en ese marco yo creo que podemos hacer mucho por tanto está muy bien exigir a los demás pero también tenemos que comenzar por nosotros por nosotras desde el ayuntamiento porque tenemos desde nuestra responsabilidad que comenzar a hacer ese camino y relacionándolo con ello voy a finalizar mi intervención diciendo que ayer nuestro pueblo el instituto público cumplió 50 años y ahí nos reunimos con 400 alumnos y alumnas jóvenes y yo les mencionaba que muchas veces a los jóvenes y a las jóvenes se les dice que son el futuro que tienen el futuro en sus manos pero también tienen el hoy en sus manos y lo tienen que vivir porque el futuro también se define en el presente y por tanto también el de todos los de alrededor todas las personas de alrededor y ahora en la actualidad se nos ha abierto una posibilidad que tenemos que aprovechar y tenemos que mostrarnos todos y todas dispuestos y aportar nuestro grano de arena y aportarlo en el presente aportar nuestro tiempo ofrecer tiempo al proceso porque es necesario pero también tenemos que cada uno hacer aportaciones desde nuestro propio espacio e intentando construir ese futuro que quisiéramos construir imaginarlo y también hacer lo posible dentro de unos años yo finalizaría así y muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención bueno es que ricasco es que ricasco bueno muchísimas gracias la verdad es que he disfrutado ha sido una mañana intensa pero con contenidos que nos han hecho disfrutar vamos muy mal de tiempo pero creo que tenemos diez minutos para poder conversar un poco veo que tenemos aquí miradas muy vivas y tenemos la posibilidad de dialogar hemos hablado de necesidades de dificultades de respuestas de las oportunidades que se abren en el aspecto práctico para poner a la educación en el centro y poder responder desde la comunidad bueno que puedo decir en estos diez minutitos habría un pequeño espacio para conversar un poco y tomaríamos la sesión a las doce después de un breve descanso hay una pregunta aquí si le podemos acercar el micrófono a la cabina Ahora sí. Bien, esta pregunta se la voy a plantear a Andoni. Y es que me ha surgido una duda, no sé si es operativa, filosófica, pero voy a formular esta duda como una pregunta. He subrayado tres palabras de su intervención. Necesidades, valores y madurez, que decía usted casi al final de su intervención. Y esta última palabra me suscitaba una duda y la pregunta es la siguiente. Andoni, estas palabras no nos dan una fotografía pesimista de la realidad, dicho de otra manera. ¿Optimista, perdón, es pesimista o soy yo el único pesimista aquí? Y lo está interpretando así. La madurez, lo sabes mejor que nadie. La madurez que yo utilizo no es una madurez filosófica o como en los términos en los que lo utilizaría Kant. No me refiero a esa madurez personal, sino que me refiero a algo que sucede aquí en Euskadi y en toda Europa seguramente también. Yo siempre pienso que cuando se llega a un nivel de madurez, quiere decir que un sistema institucional que ha estado en vigor ya ha satisfecho esas aspiraciones y esos recursos que tenía y que tiene cada vez una menor capacidad de seguir con esa trayectoria de las últimas décadas y para seguir abriendo oportunidades estratégicas. La madurez en sí no es una crítica negativa, sino que en mi caso personal significa poner en valor lo que se ha hecho en estas últimas cuatro décadas, que se ha hecho gracias a las instituciones públicas y en colaboración con las instituciones públicas. Por lo tanto, es un reconocimiento, pero a la vez debemos ir tomando conciencia de que eso que ha estado en vigor y nos ha dado buenos resultados necesita ser renovado. A eso me refiero con madurez, no me refiero a un agotamiento en el mal sentido de la palabra, a que no sirva, sino que está agotado en cuanto a la oportunidad de abrir oportunidades estratégicas. Esa sería esa primera reflexión general sobre la educación en sí, sobre cuestiones más concretas. Yo creo que la red que tenemos está polarizada y polariza. Y creo que además tenemos una gran polarización afectiva, porque a veces parece que es un tema cíclico o que se trata de conflictos de una coyuntura en concreta. En nuestro caso está muy integrada, muy asumida esta polarización efectiva en nuestros barrios, en nuestros pueblos. Y por lo tanto está el tema de la red de centros educativos, pero también el tema de la polarización afectiva. Lo que provoca las desigualdades y la segregación no es solamente la propia organización de la red, sino que también la estrategia familiar. Por acción y por omisión, lo que a mí me preocupa y no me quisiera extender sobre el punto de la segregación, lo que a mí me gustaría destacar y es lo que he intentado hacer en mi presentación, es que hay cada vez una mayor concienciación sobre este tema, pero no sobre que la segregación sea un problema que tenemos que afrontar, sino que estamos teniendo las características de una sociedad desigual y que en este sentido ya se han empezado a plantear unas propuestas para dar una solución a este tema. No a la segregación como tal, sino a la estrategia familiar. No sé si me ha explicado a mí, eso es lo que me preocupa. Y lo diré de nuevo, es un tema que trasciende a la educación. Me preocupa cuando se vincula la segregación exclusivamente con la educación. La debemos asociar con la educación, pero en el contexto que tenemos trasciende la cuestión de la educación. Las políticas públicas que hemos tenido en vigor están agotadas en toda Europa en ese sentido, porque están pensadas para un contexto concreto. Aquí hemos empezado a detectar tarde que las escuelas también están en ese contexto de movilidad social limitada y que se ha perdido esa oportunidad, esa capacidad de abrir oportunidades a todas las personas que suponen también una redistribución de la riqueza. Y creo que acertaremos a plantear bien los temas, planteando la necesidad de solucionar temas urgentes, pero dándonos cuenta de que hay una serie de conceptos mentales, políticos, que, sean mejores o peores, están pensados para una época que llega a su fin. Creo que es un melón que debemos abrir también. Esto no es simplemente un debate ideológico, lo es también, pero es más que eso. Por lo tanto, para responder a la pregunta sobre si soy pesimista, no, no soy pesimista, pero por supuesto que estoy preocupado. Estoy preocupado, estamos viviendo una época de grandes transformaciones y por aclarar mi posición, trabajamos con dos ideas principales a la hora de plantear nuestra tesis. Por un lado, mi compañero y yo nos planteamos, ¿realmente estamos entendiendo las transformaciones que se están dando a nivel global? Y dos, le dice que ya responde, y dos, ¿nos damos cuenta de la envergadura de esto que estamos hablando? Recursos fiscales, comerciales, ¿nos estamos dando cuenta de cuáles son nuestras capacidades que deben responder a este contexto de transformación? Esa es la lectura que debemos hacer. También está el tema de la lengua, ¿no? Bueno, las transformaciones son increíbles y nuestras capacidades son muy limitadas. Y no es una crítica negativa, sino que es que tenemos que tomar conciencia de cómo a veces generamos discursos. Y perdona que te corte, Andoni, pero vamos a hacer el descansito. La pregunta que lanzabas también queda en el aire y después nos llega otra pregunta potente también. Así que apuntamos los deberes para seguir buscando respuestas. Hacemos un receso a las 12 en punto. Nos vemos de nuevo aquí. Muchas gracias, Andoni Zaguirre, Itziarostalaza y Gonzalo Larrufea.